Tiene aquí la baraja para escoger a Suaz para este disparo, Galindo está perfilado y de pronto el público que entró en un letargo despierta cuando México tiene esta posibilidad Hugo y Galindo cerca de la pelota Marrufo tiene que colocar la barrera hacia atrás Vamos a ver qué sucede en esta acción, de peligro para los rumanos, de posibilidad de gol para México y ya Marrufo dice hasta que pite Hugo suele sorprender, me gusta el marrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tapa bien el disparo y ataca México Luego, luego se mueve Abuelo Pero prefieren la jugada por el centro y por el centro, está en chino, está muy congestionado Ignacio Ambriz, jala para Hugo que la mueve rápidamente de primera intención y avanza sobre Miguel España, cierra Abuelo Cruz, centro Abuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!